Una de las parejas queridas y odiadas del mundo del espectáculo podría estar viviendo sus últimos momentos y es que en el programa Suelta la Sopa revelaron la difícil situación que atraviesan Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz. Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se aprovecha el tiempo para escribir junto con una actitud positiva. En dicha emisión, el joven aseguró que su hermana se encuentra en la Ciudad de México junto a su hija, pero que del expresidente no sabe nada. La potosina posó para la revista Hola al lado de su hija Carlota para enviar un mensaje de esperanza, esto en medio de un escenario desalentador por el pandemia de coronavirus. En estos momentos debemos transmitir a nuestros hijos paz, seguridad, amor y confianza, es la frase alentadora que aparece en la portada de Hola. A través de sus redes sociales, la modelo mexicana compartió la portada junto con un texto donde agradece a Dios, al equipo de la revista y a su hija Carlota. Hoy empiezo mi día agradeciéndote Dios, tengo la bendición de poder decir que gracias a ti han llegado personas hermosas a mi vida que me han apoyado. Que han confiado en mí, que han visto lo mejor de mí y agradezco de corazón su cariño. Creo que hay cosas en la vida que marcan una diferencia y que no se harían sin que Dios guiara mis pasos. Gracias por su cariño, como afecto, atención, amabilidad, confianza, respeto y por siempre tener un ambiente tan sano que solo inspiran lo mejor. De corazón les doy las gracias por siempre ser tan incondicionales conmigo. Gracias por esta edición tan especial con mi hija Carlota. Gracias Carlota, porque aunque estás chiquita. Para leer de estas palabras quiero que sepas que te ama tu mamá y que fue muy especial para mí hacer estas fotos a tu lado. Eres y siempre serás lo que brilla en mi... ¡Suscríbete al canal!